A ver, tío, me quedo aburrido, el cabrón muerto, ¿cómo salgo de aquí? ¿Dónde? Ahora ya Eh, me han tirado ganado Eh, 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 sin espada Con el gancho este, más bien ¿Quién lleva el arma es el traidor? Es el aviso, hay que guardar traja ¿Quién avisa en los traidores, no? Eh, aquí no he herido, eh ¿Qué explicaciones? ¿Quieres meterle cosas? Oye, oye, que se dice que hay todo el mundo siguiéndome ¿Por qué todo el mundo cree que soy yo, tío? Ya sé quién es, eh, ya sé quién es ¿Por qué Flamin tiene puesta la escopeta? Porque ya sé quién es, tío ¿Por qué Mingo está...? ¿Por qué Mingo está huyendo, eh? Yo no soy, pero me sigáis porque él no soy Claro, claro, sabe quién es porque es él Por eso lo sabe Mirad ya cómo saca la escopeta ¿Por qué Mingo está huyendo, eh? Yo creo, yo creo, creo, eh Yo no sé Está hablando cómo se llama, cómo se llama su personaje Mátame, ¿verdad que no soy? Un segundo ¿Quién es ese de ahí arriba? ¿Quién es...? Ah, vale, vale ¿Cómo se llama que está hablando? Estoy seguro de que es porque está demasiado callado el blogger ¿Cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama tú, cómo se llama tú, ¿no te llama tú, Néstor? Yo no puedo hablar, si es que hablo ¿El Pachino eres tú? ¿De Raigan eres tú? ¿Quién eres? Yo soy él, yo soy yo Yo soy yo El Pachino eres tú, no entiendo, ¿no? Yo soy yo O sea, yo tiro mi arma El Mingo está con la M16 ¿Qué? Y está disparando a la M16 No, soy, que no soy, que no soy La verdad es que no soy Encima es que soy malo, tío No voy a dar ni un tiro ¿Pero quién dispara, tío? Pero, a ver, guardate el arma Guardate el arma El arma que no guarda el arma en 5 segundos es el traidor Y ya está El arma, el arma Me voy a disparar Y falta uno Aquí Falta uno Mira, pachín, ¿no ves que es el único que me va a matar? Ah, vale, es que estamos Sí, tío, porque tú me disparaste, me dejaste el 74% Es él, tío, de verdad, matarlo Pero me disparaste, tú, macho Matarlo Torino, confío en ti en que lo mate Me tienes que vengar El primero que se quita el arma es él Mátalo, tú Ey, hombre, que estoy muerto Ah, es verdad Vale, sí Este deja un C4 ahí dentro Al traidor se le acaba el tiempo, eh Yo me voy a ir aquí Se le acaba el tiempo Yo me alejo Yo me alejaría a vosotros, eh Te alejan No, hemos estado mucho rato Hemos estado mucho rato Escuchadme, escuchadme antes de acusar Hemos estado mucho rato Entonces el traidor le ha puesto un C4 o algo ¡Eh, tío! No, no soy yo No, no soy yo 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 No soy yo, no soy yo No soy yo, entrasado Torino nunca ha hecho Y he matado Es que sabía que ir a él, por eso ha salido de la casa Estaba en la casa Yo quería tirar el Flamin porque estaba detrás de Dogri con la copeta apuntándole Yo no cuesta ningún T4, había comprado el cuchillo De hecho, tenía cuchillazo por la pan Y yo, este se ha metido en la casa Estabas apuntando a Dogri Todos somos inocentes Todo el mundo partidio que antes Vale Alguien le está subiendo al faro, tío, eh Alguien le está subiendo al faro Hay un misterio aquí Yo voy a matar a Ander Faro Yo estoy arriba del faro también, eh Acabo de ver a Ander Faro No, no, tío Tira para abajo, tira para abajo Yo, aquel que hay aquí ¿Hay alguien en el faro o no? Sí, sí, yo estoy bajando No, me quedé buggeado en una establera Pero si lo que tienes que hacer es subir, no bajar Pero tío, oh, me quedé buggeado El que está en el faro es Dogri No, estoy aquí, pingado LOL, LOL, C4, C4 Vale, vale, vale Le han puesto un C4 LOL, escucho, tit, tit A ver, espérate Contemos Es él Porque Es el único que estaba en el faro Es el único que estaba en el faro No, no, es que yo no he pegado ningún tiro Es el único que estaba en el faro El que ha pegado el tiro ha sido Raygan El que ha escuchado C4 es el que ha puesto C4 Raygan, tío, ¿por qué lo has hecho, tío? Pues porque era el único que estaba en el faro, no había nadie más Éramos 5 No, el que, el que ha ido al faro al principio ha sido otro, eh Está claro, está claro, es el Raygan, tío Vale, pues soy yo ¿Qué haces? Ha sido Dogri, el de C4, el de C4 ha sido Dogri Seguro, ¿no? ¡Destrolito, tío! Que no soy yo Es el Raygan, tío Vale, si soy yo, me matáis Y si no soy, matáis al que yo diga Vale, estilo Blue and Red Venga, vale Vale Venga, vale Venga, vale Venga, ¿dónde estás? Venga, vale hasta que te mato Que estoy en el portal Venga ¿Te mato? Sí Y le maté, que le maté, muere Mata al amigo Vale, aquí me maté, no muere Amigo Es Dogri, que lo estoy chiquiendo, que es Dogri Es Dogri Yo creo que matéis al amigo Es Dogri Es Dogri, yo creo que matéis al amigo Ay, que no me es intenso Venga, venga, matarse entre ustedes, quiero ver quién es, quién es Y Mingo, tío, Trolli no crees De verdad que no soy, que no soy, de verdad que no soy No, claro, porque yo soy distante entre ustedes ¿Hacemos la fe? Es Dogri, yo creo que es Dogri, esto antes Es Mingo, es Mingo Que no soy, de... Vale, eres tú No, Dios Toma Es Dogri, os lo he dicho que lo había puesto él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!